Ya estamos en el estadio Diego Armando Maradona, donde a partir de las 20.30 Vélez y Horacán se medirán por un pase a los cuartos de final de la Copa Argentina El equipo Omar de Felipe y el de Alfaro intentarán llegar nuevamente a esta distancia Vélez lo más lejos que ha llegado en la historia de la Copa es cuartos de final desde que se ha reeditado, obviamente sin contar esa final inconclusa con San Lorenzo equipos que llegan en un momento inestable, en un momento irregular y buscarán a partir de esta victoria que ambos necesitan poder reencauzar el rumbo Todavía sin equipos confirmados, esperaremos, se imagina un partido trabado, duro, muy luchado en el que ambos intentarán buscar la victoria, sin embargo los dos por las dudas han practicado penales Será puertas cerradas, lamentablemente por disposición de los organismos de seguridad no habrá público, solamente periodistas y obviamente dirigentes de los clubes 20.30 es el partido, a partir de las 20 vivilo todo junto al equipo de Vélez Radio con relatos de Carlos Martino y comentario de Diego Gutiérrez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!